Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Chicos, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con un tema nuevo este día. Y bueno, yo sé que les va a gustar y sobre todas las cosas les va a interesar. Espero que pongan muchísima atención para que lo puedan practicar durante estos días. Acuérdense que practicar es la manera para que aprendamos cosas nuevas y para que estas cosas se queden mucho, mucho, mucho en nuestra cabecita, ¿ok? Bueno, vayan conmigo rápidamente por su libro de inteligencia emocional y quiero que se ubiquen en la página 28 y también de paso en la página 29. Vamos a trabajar esta mañana en esas dos páginas. Yo espero que ya tengan su libro listo, abierto y estemos todos juntos en la página 28. Vamos a iniciar ahí, ¿ok? Bueno, el tema de esta mañana se llama cuatro pasos, ¿ok? Cuatro pasos para la emoción de la ira, del enojo, del rencor, de la envidia, de la frustración, ¿ok? Vamos a ver hoy, y les voy a platicar esta mañana, de cuatro pasos que menciona su libro, chicos, para ayudarnos a evitar conflictos, ¿ok? Su libro, como siempre, que está bien padre, mis niños, su libro nos maneja un caso de una niña, bueno, de unos niños, que están jugando pelota, me parece que se salpican, y la niña, pues me imagino que ya entra en conflicto cuando ya el balón hace que se moje toda, porque el balón como que cayó en un charquito y pues le salpicó, ¿no? Ella está experimentando en este momento una emoción, ¿cuál creen que es? ¿Jero? ¿Cristal? ¿Ya vieron qué emoción pudiera ser esa? ¿Cuál creen? O al menos, ¿cuál tendrían ustedes si les ocurriera eso? ¿Vanessa? Allison, a ver, chicos, cuéntenme, cuéntenme, ¿qué emoción tendrían ustedes o aparecerían ustedes si están jugando y de pronto el balón cae en un charco y todo, todo, todo los baña? Frida, ¿qué emoción experimentarías tú? Si pensamos un poquito más, muy probablemente la emoción que experimentamos sería el enojo, ¿no? Como cuando estamos nosotros los adultos parados en algún lugar de la calle y hay un charco frente a nosotros y pasa un carro y nos baña, híjoles, como que esas cositas de pronto nos generan mucho enojo, ¿no? Entonces, imaginemos que se despierta la emoción del enojo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Si nos enojamos y empezamos a gritar y a ofender al que pateó el balón, probablemente se hace un súper conflicto, ¿ok? Podremos entrar quizás en un problema si actuamos de esta manera tan impulsiva y sin pensar. Así que hoy yo te voy a enseñar a aplicar cuatro pasos, cuatro, cuatro nada más, cuatro pasos que nos van a ayudar a tranquilizarnos, nos van a ayudar a evitar muchísimos problemas. Así que pon mucha atención porque a continuación vamos a hablar del paso número uno. Paso número uno, lo primero es identificar lo que estoy sintiendo. Híjoles, ya me mojó, ya me salpicó el balón, ¿qué estoy sintiendo? Creo que ese paso ya lo hicimos, ¿no? Estoy sintiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo enojo, casi ira. Estoy súper, súper enojada. Ahora sí, aquí entra la parte interesante con el paso número dos. Paso número dos, debo de pensar. Y cuando hablo de pensar, chicos, también aquí interviene algo importante que es contar. ¿Sabías tú que cuando estamos muy enojados contar nos ayuda bastante, nos tranquiliza un poco o por lo menos nos ayuda a olvidarnos de lo que estamos sintiendo? Así que en el paso número dos, lo que sugiere tu libro es que cuentes. Ya viste la niña que está contando, que tiene los numeritos alrededor de ella. Bueno, está pensando en ese momento en algo que no es precisamente su ira o su enojo, ¿ok? El paso número tres nos está diciendo que necesitamos calmarnos. Te voy a dar un tip súper importantísimo. Cuando te sientas muy enojada o muy enojado o con ira o con frustración porque no pudiste lograr aquello que querías, es importante que, ¿qué crees? Que respires. Es importante que respires. Pero no respirar así como comúnmente lo hacemos porque todos los días respiramos y ni cuenta nos damos a veces. Es importante respirar con conciencia. ¿Qué es eso? Bueno, pensando que cada vez que respiro es una oportunidad para tranquilizarme. ¿Salen mis niños? Entonces, ese es el número tres. Y finalmente el número cuatro, se supone que yo ya estoy más calmada, más calmado. Y el cuatro dice, ¿cómo puedo evitar esa situación? Imaginemos que se regresa a la cámara y es aquí cuando yo tengo que pensar cómo puedo evitar de nuevo un accidente similar. Y aquí empezamos a desarrollar estrategias, a pensar cosas, cómo le puedo hacer, ¿ok? Quizás si hay muchos charcos, quizás puedo proponerle a mis amigos que vayamos a buscar un lugar donde no haya tantos charcos, ¿ok? O que podríamos retirarnos de los charcos si es que estamos muy cerca de ellos. Y esa es una manera de evitar un accidente y de evitar una situación que esté desencadenando mucho, mucho, mucho enojo en mi persona. ¿Sale, chicos? Yo espero, espero de todo corazón que le hayan entendido esta clase. Y bueno, si no le entendiste o si te enredé en algún momento, puedes regresar el video y ahí te vuelvo a explicar de nuevo estos cuatro pasos importantes para reducir conflictos, ¿ok, mis niños? Bueno, pues bueno, es interesante que ahora lo llevemos a la práctica. Vas a hacer la actividad de la que te estuve platicando durante la clase. Vamos a realizar toda la página 28 y la página 29. Está súper facilísima, yo ya la vi. Lo único que no vas a hacer es lo que está en la página 29 donde dice el cuadrito café donde dice tarea. Ahí dice que tienes que sentarte con papá y con mamá y pensar en algunas emociones. Eso no lo vas a hacer. Lo último de la página 29 no lo vas a hacer. Solamente lo que está arribita y lo de la página 28. ¿Sale? ¿Estamos claros con eso? Bueno, mis niños, yo espero que les haya gustado su clase y que la puedan poner en práctica sobre todas las cosas. Recuerden que nos vemos la próxima semana en otra clase más y con un tema nuevo. Cuídense mucho y nos vemos bien, bien pronto.